¡Hola! Bienvenidos a RNAQ, Radio Nacional Alumnos de Quinto. Primero hablaremos del grupo de los animales en peligro de extinción. Continuaremos por el grupo de los animalistos. Seguiremos con el grupo de los eslogans medioambientales. Después el grupo de literatura. Y por último con el grupo de debate. Ahora os paso con mi compañera Hilari que va a presentar al siguiente grupo. Hola, buenos días. Ahora os paso con el grupo de Rocío, Adrián, Vanessa, Antonio y Vilar. Que nos van a hablar de cómo saber cuidar a un animal salvaje. Las características del chupo cabecero. Cómo cuidar las plantas del entorno. Y qué especies de calamotcha están en peligro de extinción. Un aplauso para ellos. Ahora os vamos a dar una lista de animales en peligro de extinción de calamotcha. Cangrejo de río, el águila perdicera, la butarda común, el pez fraila y la margaritona. A continuación, un eslogan sobre los animales en peligro de extinción. Salvar a un animal no cambia el mundo, pero cambia el mundo de ese animal. Ahora les vamos a dar cinco pasos para mantener a una planta sana. Primero, poner la planta al lado de la ventana. Segundo, poner abundante abono. Tercero, echarle agua cada extiempo. Cuarto, no moverla constantemente. Cinco, mantenerla sana y podada. Bienvenidos a preguntas y respuestas. Hoy estamos con Adrián, un experto en animales salvajes. ¿Cómo cuidas un animal salvaje? Primero, lo protegería. Segundo, le daría de comer. Y tercero, darle un hogar. ¿Y cómo alimentas un animal salvaje? Primero, tiene que confiar al que le da comida. Y después, si él quiere, se lo das. ¿Cómo crees que las personas tratan a los animales? Los tratan muy mal, porque hacen pieles y chaquetas con ellos, contaminan los ecosistemas y muchos tienen mascotas salvajes prohibidas de animales en peligro de extinción. ¿Deberíamos cuidarlos mejor para que nadie los mate? Sí, porque para ellos los hacemos sufrir. Bueno, pues hasta aquí el programa de preguntas y respuestas. Os voy a contar el chopo cabecero. Su tronco es derecho y grueso. En su extremo superior se ensancha y ramifica las ramas, lo que es conocido la cabeza del chopo. Cada rama nace de los interiores, por lo que con el tiempo crece en grosor y altura. Las ramas son conocidas como vigas. Las hojas son de hojas caduca. Las ramas son de hojas caduca. Los alumnos de Quinto hemos pedido recuperar de los archivos de RNAQ esta entrevista que Lidia Sebastián pudo hacer al querido y ya desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente. Señor Félix, ¿qué le parece el aullido del lobo? Que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. Y entonces, señor Félix, ¿nos podría decir por qué aullan los lobos? Que en primer lugar para comunicarse unos con otros, en segundo lugar para marcar sus territorios, en tercer lugar quizá para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. Discúlpeme, una duda que tengo. ¿Cómo establece la jerarquía las manadas de lobos? A través de una serie de confrontaciones que generalmente no son cruentas. Se basan sobre todo en amenazas, en exhibición de los caninos y en erección de la cola por parte de los lobos dominantes. Muchas gracias, señor Félix. Ha sido un placer escuchar sus respuestas. Ahora os paso con el grupo de Gorkas, Rubén, Darío y Manuel, que os van a hablar del jabalí, de la garza, del conejo y de la rata, que se encuentran en la comarca de Jiloca y en Calamocha. Hola, somos los animalistos y voy a empezar hablando del jabalí. Los jabalís viven en los bosques, son mamíferos y omnívoros de la familia del cerdo. Es grande, con pelo, piel gruesa y colmillos largos. Es marrón y negro. Tienen buen olfato y comen raíces. Los humanos los cazamos y nos los comemos. Sus crías se llaman jabatos, rayones o jabalines. A continuación voy a hablar de los conejos. Viven en cultivos. Hay también en Calamocha. Es un mamífero herbívoro y hay muchos. Son familia de la liebre. Pequeños, con los ojos saltones y las orejas largas. Pesan entre 10 y 5 kilos. Con mucho pelo y su cría se llama gazapo. Saltan mucho. Es blanco y sobre todo marrón. A continuación nos voy a hablar de la garza. Es una ave acuática de gran tamaño, muy hermosa, de figura esbelta, la cual llega a alcanzar un metro de altura. Tiene un pico relativamente largo. Se encuentra en Calamocha, cerca del río. Pueden llegar a pesar entre 2 y 5 kilos. Ahora voy a hablar de las ratas. Viven en las alcantarillas y en zonas oscuras. Hay en Calamocha y pesan 75 gramos. Es mamífero omnívoro y pueden transmitir muchas enfermedades debido a los sitios en los que están. Familia de los ratones. Son muy pequeñas, de color negras, blancas, rosas, con dientes grandes. Sus hijos se llaman ratitas. Son muy pequeñas, de color negras, blancas, rosas, con dientes grandes. Son muy pequeñas, de color negras, blancas, rosas, con dientes grandes. Son muy pequeñas, de color negras, blancas, rosas, con dientes grandes. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a pasar con el grupo formado por Hasna, Daniel, Jorge y Nayara, que van a hablar de los logos medioambientales. Respeta la forma y la vegetación y la naturaleza te respetará mogollón. Aprovecha del día y gastarás menos energía. Recicla más que te divertirás y así el medioambiente te lo agradecerá. Contamina menos y molarás mogollón. Si contaminas serás un perdedor. Gasta menos energía nuclear y así llena el electricidad. Menos guerras y más amistad y así la tierra molará. No mates animales que se extinguirán y ya no volverán. No talerás árboles que está mal y sin oxígeno te quedarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a la cama y tengo lindos sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo sabe que la historia de nuestro planeta cambió para siempre algún tiempo después de los Juegos Olímpicos de Pekín. Sucedió que las cosas y mares de la tierra se llenaron de una especie animal muy dañina y contaminante. Parecía a un calamar a los que se llamó calaguarris. Los calaguarris son numerososísimos e imposibles de atrapar, pero lo peor que llenaban las aguas del mar de aceites, latas, papeles y todo tipo de basuras. La situación terrible, pues el planeta se contaminó a toda velocidad y se organizaron cazas y equipos de investigación avanzadísimos para intentar acabar con aquella plaga. Pero para nadie era capaz ni siquiera de pescar un calaguarris. Pito Pescadito fue el primero en conseguirlo. Era un niño que vivía en una pequeña aldea de pescadores y cuando enseñó su calaguarris se convirtió en el niño más famoso del mundo. A la aldea llegaron sabios, científicos y gobernantes de todas partes para estudiar a aquella especie. Todo se preparó para abrir al animal e incluso iba a ser retransmitido por televisión a todo el mundo. Así que todo el mundo alucinó cuando al abrir el calaguarris descubrieron una minúscula nave espacial del tamaño de zapato con unos marcianitos dentro. Resultó que eran simpáticos y divertidos y muy listos. Y en muy poco tiempo estaban hablando con los gobernantes del mundo, todos muy enfadados con la actitud tan sucia y contaminante que tenían con el planeta. Así que todos esperaban una explicación para un compartimento tan poco civilizado. Venimos de un planeta que iba a ser destruido. Comenzaron explicando. La tierra nos gustó tanto que estuvimos días espiando lo que hacíais los humanos para poder quedarnos aquí haciendo lo mismo y que fuerais felices. Por eso, al ver que plantabais latas, papeles y aceites, inventamos una máquina carísima que hacían lo mismo y escondidos en disfraces de calamar. Tratamos de vivir felices y en paz. ¿Estáis contentos? ¿Podemos quedarnos por fin? Los calaguarris se quedaron esperando una respuesta, pero nadie les dijo nada. Todos, hasta los que veían por televisión, estaban rojos de vergüenza, recordando la última vez que habían tirado un papel o un poco de aceite al suelo. Y todos los que lo vimos, seguimos recordando como unos inocentes marcianitos nos hicieron darnos cuenta de lo poco que cuidamos el planeta. A continuación, os paso con el grupo de debate. Ellos son Irene, Raúl, Alberto y Leire, que os van a hablar sobre el consumo en un debate muy interesante, que os hará pensar. Un aplauso para ellos. Ahora vamos a hablar sobre cómo es nuestro consumo y qué afecta al medio ambiente. Yo creo que nuestro consumo es excesivo, porque consumimos más de lo que necesitamos. Pues yo creo que nuestro consumo es excesivo, pues ya que siempre queremos más de lo que necesitamos. No tenemos que consumir a lo loco. Hay mucho consumo y muchas cosas de lo que consumimos no lo necesitamos. O sea que entonces estáis todos de acuerdo en que el consumo que tenemos en los alumnos de esta clase es demasiado. Sí. Sí. Y eso es bueno o malo, pero ¿qué pensáis vosotros? Yo pienso que consumir demasiado es malo. Yo también pienso que es malo. Sí, porque necesitamos muchas fábricas, contaminamos y luego no lo necesitamos. Vale, entonces las consecuencias son negativas sobre el medio ambiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿podríais poner, por ejemplo, un ejemplo? La zapatilla. La zapatilla. ¿Qué es eso de la zapatilla, Alberto? Que tiene que pasar por muchas fábricas y luego enseguida se rompe. Bueno, tiene que pasar por muchas fábricas. ¿Dónde se producen las zapatillas, por ejemplo, Leire? En una fábrica. ¿Y dónde está esa fábrica? En Asia. En Asia. Está en Asia. En Asia. Y entonces la zapatilla, ¿cómo viene aquí volando? Viene en barco, que ese barco tiene que construirlo una fábrica y entonces ya contaminamos. Pero luego, cuando llega ya a España, lo tiene que transportar un camión y una fábrica lo tiene que fabricar a ese camión. Y luego el camión también contamina y luego se guarda en un almacén que tiene agua, luz y todo. Y luego al ir con el coche para ir a comprarla también contaminas y eso. O sea, que entonces lo que me estáis diciendo es que el resto de producir una zapatilla genera mucha contaminación a nivel de todo el planeta Tierra. Sí. ¿Y vosotros en casa tenéis una zapatilla o tenéis más? Más. Más. ¿Y el resto de los compañeros de clase? Más. 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 Vale. Yo os lanzo esta reflexión ahora. Pensamos que necesitamos todas las zapatillas o todas las cosas que tenemos. No. No. Y siendo que contamina la producción de todas estas cosas, pensamos todos que es importante el reducir el consumo y consumir lo que necesitamos de verdad. Sí. ¿Y el resto de la clase? Sí. Perfecto. Oye, pues un aplauso muy grande para este grupo de debate. Hasta aquí el programa de hoy de la RNAQ, Radio Nacional de Alumnos de Quinto, en el que hemos tratado cosas importantes para mejorar Calamocha y el planeta Tierra. Una gran enhorabuena para Julia, Hillary, Anthony, Guillermo y Lidia, los presentadores de este magnífico programa. Nos despedimos con la tronada de la Ronda de Voltaña. Con la tronada ven a rondar, que ya se ve relampaguear, si sopla aire de puerto la que se va a armar. Tú dale al guitarrico paga, las voltas llevarán el lechón, un pasco en tiempo para rondar, rondar y no parar. Rondar para decir que no nos van a sacar de aquí, tu tierra estará viva mientras viva en ti. Rondar para decir con la voz de la lluvia, cosas que yo solo no te sé decir. Rondar para decirte, país, mil palabras de amor, si un trueno las apaga, mejor que mejor. Tú mira bien mis labios, verás qué misterio, pronuncio sobrarme. Kiriguaragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como no echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar, seremos los heraldos de la tempestad. En cuanto el viento quiera soplar, a tierra baja hay que marchar, a ver a tres barradas volver a ondear. Ejército de lluvia, en la noche se te oye llegar, por sierras y llanadas hacia la ciudad. Las piedras que hace siglos esperan insomnés, entre ellas se ponen a cuchichear. El Ebro les escucha contarse delirios de amor, que vuelve a conquistarlas su batallador. Y hasta nací otra vez a aquellos montañeses, pues esa tronada que grita el amor. ¿Quién es nombre del río, pequeña nación? Agua del pirineo que al mar no llegó. Encontraste en tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. ¡Gracias! Con la tronada ven a rondar, y haremos las ventanas temblar, amores de calanda detrás del cristal. ¿Qué pasa con la trompa zagalpa, a mí que hay suenos que suenan más, como el moncayo sople, verás que es soplar? Como el moncayo sople, verás un bajel navegar, surcando la tronada a su rumbo buscar. Bajel de nubes negras, bajel almogábar, dejame contigo por el ancho mar. Ancho mar de sueños que juntos soñamos tú y yo, romper cientos sus olas en mi corazón. Por un barrio patria, oleré en mis labios, la patria que sueñas se llama Aragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y ha llegado a olvidarte el mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar. ¡Desperta, ferro! ¡Que te oigan tronar! ¡Que te oigan tronar!